Quería pintar a un viejo nada más por las arrugas y todas esas cosas que me gustan pintar. Fue muy duro porque tuve que hacerlo en un día y bueno, estuvimos ahí 16 horas, creo. Néstor cuando tenía 13 años dijo de repente en casa quiero pintar grafitis y al principio no le hicimos mucho caso, pero un día vi una pintada suya, un Nesh, y fui a casa y me dijo la mujer, ya te había avisado. ¿Cuál fue la primera pared que pintaste? La primera pared... Ha prescrito ya me imagino. No sé si puedo decirlo, pero... No era legal, ¿no? No, no, no era legal para nada, fue en un skatepark. Porque Jean-Li Castola ya pintaba bien, intentar un poco redirigir eso para que no tuviéramos problemas realmente y desde ahí empezamos los dos porque a mí también me gustaba pintar y hemos hecho más de 50 murales. Sí, alguno que otro ya me han parado, de, ah, mira, ha salido en Telecinco, no sé qué, y así. Me acuerdo una vez que le pregunté, ¿qué vamos a pintar hoy? Y me dijo, un rapero, me dijo que Wiz Khalifa. Y yo, pero, ¿Wiz Khalifa? ¿Quién es ese? Entonces yo le dije que aquí ya tenemos muy buenos raperos, muy buenos bercholaris. Entonces yo a Lau le pinté a Mayal en Lujambio y entonces pues siempre hemos tenido ese diálogo entre lo global y lo local. Y hemos hecho homenajes a José Anárce, a Miquel Aboa, a Berricharra. Sí, 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 nos han llegado a tirar agua e incluso a veces insultarnos. Y amenazarnos. Y amenazarnos, sí, sí. Y nosotros intentar explicarles que tenemos permiso, que es un particular, pero como está muy identificado con el vandalismo, sí que hay los que pintan vandal, ¿no? Bueno, y los que pintan vandal dicen que eso es graffiti. Al final pintamos todos con spray, yo creo que hay que tener una visión más abierta de lo que es el graffiti. Oye, Néstor, un sueño. ¿Qué te gustaría pintar? ¿Dónde te gustaría pintar? Buena pregunta, ¿eh? Pues no sé recorrer el mundo pintando, diría yo. De más de 100 metros cuadrados. Sí, hemos pintado un mural para el Ayuntamiento de Pasaya. Ha sido un parque que ha sido diseñado por los niños de Pasaya. Y entonces nosotros hemos pintado todo lo que es la pared del fondo del parque con estos motivos. Se ve a dos personas jugando al ping-pong. Es muy colorido porque además en el mural también participaron los niños. Hicimos un taller y les enseñamos un poco la técnica del spray.